¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros aquí en DGSTV después de este programa y ahorita ya estamos en 20 minutos, que me emocionan los miércoles, yo lo digo, son muy ricos y más con este frío. Y hoy te vamos a tener una charla muy rica, traigo a gente de la obra 12 princesas en pugna, hace rato dije 19, pero contando a las de aquí del equipo, somos 6 casualmente. Entonces 12 más 6, no, no, 12 más 6, no, 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 es que estoy estrellita, 19, entonces somos 19 princesas. Ya somos, ah, Lulú, Lulú, Lulú también cuenta, entonces ya somos 19. Ok, tengo al productor, director, guionista, Quecho Muñoz. ¿Qué tal? Un gusto, ¿cómo estás? Y la bella durmiente, Patti Simone. Mucho gusto. ¿Cómo están? Muy bien, gracias, muy contentos de que nos hayan invitado, estamos felices, estamos reestrenando nuestra obra en el Teatro Xola Julio Prieto, estamos ahí los jueves a las 8 y media de la noche. Estamos como muy contentos porque pues es rearrancar un inicio, estuvimos en otro teatro 8 meses en carterera, nos fue muy bien, gracias a Dios. Y pues ahora muy contentos de estar retomando este proyecto que tanto ha gustado a la gente, a los adolescentes y adultos que han ido, se han de verdad sentido atraídos por el proyecto. Quecho, yo tengo una duda, había una obra de teatro que se llamaba Doce Hombres en Pugna. Así es. ¿Es basada en eso? ¿Es como un libro o algo así? Sí, la película, realmente, bueno, Doce Hombres en Pugna está basada en una película, la obra de teatro está basada en una película. Y la verdad es que no tiene nada que ver, solo es el título, solo estamos haciendo la burla al título, pero fuera de eso, nada que ver. O sea, la gente que no ha visto ni la película ni la obra pueden ir a ver perfectamente este espectáculo y no van a tener ningún conflicto, solo es la parodia del título. Ah, porque la obra es de las princesas que pues lejos de la fantasía entran a la realidad. Exacto. Sí. Y, padre… No, es que se quiere que la cuente Patti. Sí, es la padre. Como mujer, ¿por qué interpreta a La Bella Durmiente, Aurora? ¿Cómo es la obra, Patti? Pues imagínate una reunión de doce mujeres, ya de entrada tienes doce personalidades completamente diferentes y ahora son doce mujeres que están acostumbradas a ser protagonistas, ¿no? Que están acostumbradas a siempre tener la razón, a que la gente haga cosas por ellas, que sus príncipes las rescaten y así. Entonces, pues vas viendo la diferencia además de las primeras princesas de Disney, que eran más recatadas y a lo mejor esperaban más a su príncipe y confiaban, dependían más. Y las nuevas princesas del mundo fantástico, que ya no dependen del príncipe y que ya buscan su manera de salir adelante y hacer las cosas por ellas mismas, ¿no? Entonces, es este juego de las doce personalidades, que además es increíble ir con un grupo de amigas, por ejemplo, porque siempre vas a identificar, ¿no? Ah, yo tengo a esa amiga, yo soy aquella, o sea, está muy padre que sean doce, ¿no? Y estaba viendo el video ayer en YouTube, hay una escena donde están todas las princesas y que dicen, el príncipe William, el príncipe Harry nos invitó a la boda, vamos a ir. Sí, querida, todas nos queremos mucho. Y se la voltean a ver así como que, ¿qué he hecho? ¿Cómo se te ocurre todo esto? Fíjate, yo soy muy fan de la ideología de Disney y de todos estos cuentos. Y entonces siempre me entró como la duda de, ay, ¿juras que estas princesas que tienen ideologías tan diferentes van a estar muy contentas en una reunión? Y también era esta cosa de que yo consumí esta ideología cuando era chiquito de todos estos cuentos, y entonces cuando crezco te das cuenta que la vida no es un cuento de hadas. Tampoco es para tirarse al drama, la verdad es que la vida está padrísima, pero no es un cuento de hadas. Y entonces me imaginé, ¿qué sería de estas princesas que después de tantos años se dan cuenta que su vida fue un engaño? O sea, que es una mentira, y eso es lo que hablamos en la obra. O sea, por eso está funcionando tanto, quiero como insistir que no es para niños, es para adolescentes y adultos. Los chavos de secundaria la aman, porque es justo esta parte donde ellos también se empiezan a dar cuenta que toda esta ficción, esta fantasía, no es cierto, no es real, pero de todos modos es una obra con un mensaje, no crean que van a salir así en la depresión, no, al contrario, al final de todo es como retomar esto y decir, ok, ¿qué puedo rescatar y qué está padre? O sea, ¿cómo puedo luchar entonces en la realidad? ¿Cómo puedo aplicar esta fantasía en mi mundo real? Está padre, o sea, sí está muy padre. Porque ahorita estamos en esa etapa de los chicos de secundaria, adolescentes finalmente, en que no saben si todavía ser niños o ya ser adultos. Entonces, sí es importante esta parte del mensaje, ¿qué dices? Sí, esta es la obra perfecta para ellos, de verdad no es porque venga a hacerle promoción, pero sí lo es, porque es justo estas princesas que también viven en el mundo fantástico, entonces ya no, y es este shock emocional que se vuelve a dejar de ser niños, está perfectamente reflejado en la obra. Y otra cosa muy importante, también a veces nos cuesta trabajo, esto lo comparto para los profesores si es que alguien nos está viendo, nos cuesta como trabajo, yo también doy clases, como inculcarle la cultura a nuestros alumnos, ¿no? Esta es la obra perfecta porque es muy ligera, es una comedia divertidísima, la gente se la pasa muerta de risa de inicio a fin, y entonces es ir a ver teatro de calidad, porque es de mucha calidad, mexicano 100%, y muy divertido y muy ligero, muy ameno, no van a ir a ver estas obras que luego les endosan a los pobres chavos, yo me acuerdo cuando estaba en secundaria, luego veía unas cosas malas y aburridas y decías, no, ¿qué estoy haciendo aquí? Entonces más se aleja la gente del teatro, no, esto es lo que necesitan ver para decir, va, está padre, ¿no? O sea, sí vale la pena ir al teatro, es como poco a poquito. ¿A ti cómo te llevas en la vida real con las otras actrices? Mira, va a sonar como preparado, pero de verdad que, bueno, las 12 y además hay un poquito más de actrices, las suplentes y demás, todas nos llevamos increíblemente bien, creo que empatamos exactamente en el momento en el que llegamos a este proyecto, todas llegamos con la mejor de las disposiciones, de la vibra, y de verdad que hemos hecho un grupo bien bonito, nos divertimos, como no tienen una idea, por ejemplo en los ensayos, bueno, es que no podemos parar de reír y en la función, de verdad es que es una dinámica muy padre porque además somos muy parecidas a las princesas que interpretamos, entonces se hacen como pequeños grupillos dentro de la obra y está muy padre, de verdad, la energía que… y la gente se da cuenta, tú vas a ver la obra y te das cuenta que nos llevamos muy bien, que hay cariño y que hay respeto sobre todo, ¿no? ¿Cuál es la escena que más te gusta? Ay, es que yo amo la obra de principio a fin, la escena que más me gusta, hay una parte donde empezamos como a discutir de los príncipes, creo que ese pedazo, digo, no puedo contar más detalles porque no voy a balconear para que vayan a verla, pero la parte en la que estamos platicando de nuestros príncipes y de qué pasó justo con ese Felices para Siempre, creo que esa es mi preferida. Y yo te iba a preguntar cómo te fue con Felipe. No, tienen que ir a verlo, es una cosa muy triste. Me da mucha pena, pero… Sí, a Aurora le fue muy mal porque a mí con mi Felipe me fue muy bien, gracias a Dios. Es diferente, a Pati le fue bien, a Aurora no tan bien. Sí, a Aurora, pobre no. Bueno, déjenme hacer una pausa para saludar las escuelas que tenemos conectadas. Claro, un saludo, un saludo. La secundaria 30, 73, 112, 14, 17, 19, 55, 56, 69, 88, 78, 26, 22, 6, 21 y de la secundaria 69. En la opinión de los invitados, ¿cuál es el mensaje que transmite a la juventud? Guau, está padrísimo. Yo la verdad es que soy muy idealista, a pesar de que les digo que consumí esta ideología y a la hora de crecer me di cuenta que no era tan fácil, sí soy muy idealista. El mensaje que se transmite en la obra y que es el que quise defender como escritor es el cree en tus sueños, lucha por ellos. Las circunstancias son muy difíciles de la vida. Hace rato me encantó la entrevista anterior donde platicábamos donde hay un ambiente en el que los chavos a veces están expuestos a tantos riesgos, a tantos peligros. Chavos, no pierdan su camino, o sea, ni su sueño. Ahí está su meta, tienen que ir por ella, ¿no? Crean en sus sueños, crean en ustedes y vamos. O sea, no es fácil el camino correcto, pero es el indicado, es eso, es el correcto. Entonces, ese es el mensaje. Estas princesas hacemos la burla de que, pues, vivieron como muchas cosas, pero al final ahí está su sueño. Y creo que también es el mensaje de, a veces entran los adolescentes a esta rebeldía de, no, no, las películas de Disney son para niños, no, los cuentos de hadas son para los más chiquitos. Pero hay un mensaje que podemos rescatar y que es ese, ¿no? Está padre luchar y creer. Por ejemplo, Walt Disney fue como un gran pensador que, bueno, evidentemente es un creador de películas, bla, 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 pero también como en su parte, pues, filosófica, exacto, de pensador, defendió muchísimo esto y vean a dónde llegó, ¿no? Y él también la pasó mal y económicamente estaban muy mal. Y se puede llegar todo si quiere, o sea, tenemos aquí adentro en la cabeza, tenemos todo el secreto para ser millonarios, para ser felices, todo está aquí adentro, solo es cuestión de ponerlo en práctica. Ese es el mensaje que se deja a la juventud. Gracias. Chicos, atiendan esto, porque de verdad es importante de no dejar ir esa lucecita, de no dejar ir esa intuición que tenemos, ese sueño que vamos a perseguir y que en algún momento muchos se desaniman, en algún momento muchos dicen, no, ya no, no, pero ¿para qué? Entonces esto es muy importante, todo lo que está diciendo Quecho, de verdad ténganlo en cuenta. De la secundaria 30 preguntan, ¿cómo se desarrolla la trama? Bueno, es muy sencillo, la verdad es que esta pregunta es quizá un poquito de las que más risa me dan, porque se los juro que la trama es una tontería. Todo se desarrolla cuando Zeni invita, Zeni, Zeni sienta, invita a sus amigas al castillo. Eso es todo, no hay más, no hay más. Tiene un secreto importante que decirles y eso es todo. Entonces van llegando y qué será y qué será. Y lo divertido es ver más bien lo que pasa. Es como estos chistes que son una tontería, pero lo importante es cómo te los adornan cuando te los cuentan. Así es, la trama es muy sencilla. Zeni invita a sus amigas, tiene algo muy importante que confesarles y conforme van llegando las invitadas, vemos que no todas son lo que aparentan y que todas quizá fueron engañadas igual que nosotros con el Felices para Siempre. ¿Cuáles son las princesas que salen? Aurora. Está Cenicienta, Blancanieves, Aurora, la Bella Durmiente, Campanita, la Bella, de la Bella y la Bestia, Ariel, Jazmín, Pocahontas, está Mulán, está Jane, está Esmeralda y está la de la Negra, la Negra de... La Princesa y el Sapo, exacto. ¿Es Tiana, no? No, es Tiana. Tienen que ir a ver la obra porque hacemos como muchas burlas sobre su nombre. Además, evidentemente, no tenemos nosotros como compañía nada que ver con The Walt Disney Company, nada absolutamente nos desligamos. Los personajes siempre son como una referencia a para cosas de derechos de autor, no tenemos nada que ver, ustedes los ven y los nombres ni siquiera son los mismos, el vestuario se asemeja, pero el público, evidentemente, es una parodia, entonces el público sabe de quién estamos hablando. Y específicamente con el nombre de la princesa y el sapo con la negra, hay como un juego muy grande, porque es como muy divertido, que la gente no sabe bien cómo se llama a veces, pasa esto de ¡Ay, cómo se llama! Sí la he visto, es la negrita, pero ¿cómo, cómo, cómo? Está cotorro, está cotorro. Y nos preguntan también, ¿entonces se visten de princesas y hay príncipe azul con todo y castillo? Ese tienen que ir a verlo para descubrirlo. No, sí se visten de princesas, todos sus vestidos de galas. Sí, claro, el vestido característico, ¿no? Con castillo y todo, pues la reunión es en el castillo de Cenicienta. Y lo del príncipe, tienen que ir a verlo, sí hay un actor, o sea, sí hay un actor en la obra, pero vayan a ver qué es, vayan a ver qué es, porque está chistoso. Porque hay una amiga del chat, una televidente, Lulu, que dice, yo quiero un príncipe, yo quiero al príncipe, aunque no sea azul. Es que ya el príncipe ya... Sí, justo lo que él decía, cree en tus sueños, yo te puedo decir, a modo personal, claro que existen los príncipes y claro que te puede llegar, no tiene que ser perfecto, no tiene que ser azul, pero sí puede llegar, sí hay príncipes. Qué bonito, sí, quiero que sepan que a Patti le pidieron matrimonio en la obra, al final de la función, su ahora esposo le pidió matrimonio vestido del príncipe Felipe, salió al final, como ella es la bella durmiente, sí, estuvo bien padre. Te amo. Estuvo bien padre, como ella es la bella durmiente, se disfrazó de Felipe, y una actriz se disfrazó de Maléfica, y entonces hicimos como una dinámica, que a ella la tomó por sorpresa porque todas las princesas sabían, yo sabía, y ella no, y esto fue como muy bonito cuando el príncipe Felipe salió a rescatarla y le pidió matrimonio y era su novio. A ver, cuéntanos Patti, cuéntanos eso desde tu punto de vista. No, pues imagínate, estamos terminando la obra y de pronto va a entrar a Maléfica y todas sabían qué decir y sabían qué hacer y yo estaba así petrificada. Y pues ya Maléfica me empezó a decir que me iba a echar una maldición, no sé qué, y que solamente el amor verdadero me iba a defender, pero pues que no creía que existiera el amor verdadero, y en eso entra mi ahora esposo y dice, claro que existe el amor verdadero, vestido de príncipe Felipe. Bueno, yo estaba a dos de un infarto, y aparte se ve, digo, tengo el video ahí, se ve como yo soy así atrás, apanicada. Ya cuando lo vi ya entendí perfectamente bien lo que estaba pasando, y bueno, estuvo increíble. Aplauso. Eso es para Lulú, que nos preguntaba que ella quería su príncipe azul. Sí existen, ya están medio deslavados, pero sí existen. De hecho dice que quiere ser una princesa aunque sea rebelde. Ah, está bien, las nuevas princesas son muy rebeldes. Sí, sí, Lulú, entonces. Sí, está muy bien, está muy bien. En resumidas cuentas, cada quien forja su destino. Sí, Lulú. Bueno, ese de la escuela sesenta y nueve. De la escuela veintiuno, ¿dónde podemos ir a verla y qué horarios? Está padrísimo, nos estamos presentando en el Teatro Shola Julio Prieto, que está ahí en Gabriel Mancera y... Nicolás San Juan. Nicolás San Juan, ajá, y el Eje 4 Sur Shola. Y estamos solo los jueves a las ocho y media de la noche, ahí nos pueden ir a ver, solo los jueves ocho y media de la noche, de verdad, vayan, se lo van a pasar increíble. Tenemos página de internet 12princesasempugna.com 12 con número, 12princesasempugna.com Y nos pueden buscar en Facebook, en Twitter, estamos en YouTube, también nuestra página es youtube.com diagonal 12princesasempugna. Búsquenos y vean todo lo que la gente está diciendo, que están hablando maravilloso. Tuvimos de madrina a la señora Maxim Goodside, que es la reina de la radio. Habló maravillas de nosotros, Ariadne Díaz, Lola Cortés, toda la gente que ha ido a verla, Carlos Rivera, toda la gente que ha ido a ver la obra salen hablando maravillas y entonces tienen que ir a verla. Vamos a estar por corta temporada, eso es importante puntualizarlos. Ya no solo nos quedan 10 semanas, así que vayan, ¿no? Es ahora o nunca y se van a divertir muchísimo. De la secundaria 30, no puede faltar Rapunzel. Es que, no, sí, ¿sabes qué? ¿Y eras tú, sí? Voy a confesar algo. Cuando yo escribí la obra, todavía no existía Rapunzel dentro de la franquicia que estoy parodiando. Y entonces, este, pues la última en llegar es efectivamente La Negra. Y ahora ya así hacemos referencia a Rapunzel y justo dice que no le alcanza a llegar a la fiesta porque está terminando de desenredar el cabello, ¿no? Entonces, sí hay como un chiste al respecto y es muy bonito. Tienen que ir a verlo también. Y este, pero sí, Rapunzel no quiso. Y aparte se quede mucho la mocosa esa, como ya está en 3D y estás pobres, ¿no? Sí, es muy padre. De la Escuela 30, ¿tocan los valores en un contexto real de la vida? Por supuesto. Sí, tienen que ir a verlo para que vean cómo. ¿Saben qué? No es que no queramos contarles y el vayan, sino es que son como los momentos sorpresivos de la obra. Ajá, que es estos cambios que se dan y no se los queremos quemar porque no está padre. Pero sí, la respuesta es sí. Qué hecho, este, bueno, son doce princesas, es la reunión, es un príncipe. Ay, es que quiero preguntarte más de la obra. Ajá, pues, ¿qué te podemos contar? Es muy divertida, el humor es, ah, está padre que también puntualicemos que no es vulgar, que sí pueden llevar a su mamá, o sea, los chavos de secundaria, siéntanse en la tranquilidad de que van a ir a ver algo para toda la familia. Tampoco es de pastelazo porque también hay este humor que es así de cuan, 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 cuan. No, se van a pasar muertos de risa, pero fino, hay como dos groserías por ahí, porque bueno, son propias de la idiosincrasia en México, ¿no? Pero pocas, ¿sabes? Están como muy escondidas y pues está padre, está... Un par de desnudos y eso es todo. Y eso es todo, eso es lo que no se puede decir aquí al aire. Ah. No, no, eh, no es cierto. Ay. No es cierto. Sí, corte. ¿Cuántas funciones llevan, Kecho? Uy, llevamos casi, yo creo que llevamos para las 50, porque como damos, como damos una por semana, pues es como difícil irlas acumulando. Más de por meses. Sí, por tiempo, ya llevamos un rato, fueron ocho meses de temporada en el Ibanés, antes de eso estuvimos en el Teatro Shola, este... En el Centro Cultural Silvia Pasquel. Perdón, en el Centro Cultural Silvia Pasquel, otras cuantas funciones, como cinco, seis, o sí. Más. Y pues así se han ido sumando, más las que vamos a acumular ahora en el Teatro. O sea, llevan casi un año. Sí, ya, en realidad el proyecto empezó en octubre del 2010, en realidad empezó y ya... También quiero comentar como esta parte que platicaba ahorita del idealismo, no sé qué. Nosotros somos una compañía de teatro independiente, yo que tengo la fortuna y la bendición de encabezar esta compañía, de verdad me tuve que poner los pantalones y decir, vivimos en un México donde no hay muchas oportunidades, pero Walt Disney decía que un día se cansó de buscar las oportunidades y salió a conseguir y construir sus propias oportunidades. Y eso es lo que estamos haciendo con Sueño Imposible. Somos jóvenes talentos que en otros lugares se nos ha negado una oportunidad y estamos diciendo, aquí estamos. Y lo más bonito de todo, lo lindo de la historia es que nos funcionó y que fue como... Es una historia de éxito, de esas que son pocas, pero que existen. Todo por decir, vamos a creer, nuestra compañía se llama Sueño Imposible, que es muy de... de la ideología quijotesca, de decir, voy a luchar, exacto, del hombre a la mancha, de voy a luchar por mi Sueño Imposible y voy a alcanzar mi Sueño Imposible. Entonces, nuestra compañía también tiene esta historia de que empezamos en algo súper chiquito, en un foro, en el foro de la señora Silvia Pascal, que es una adorada, y que la obra fue creciendo y los que la vieron dijeron, es que esto no se puede quedar aquí, o sea, porque fueron solo cinco funciones, luego se abrieron un poquito más y de ahí lanzó la temporada, cerramos en el libanés y en el chola nos dijeron, vénganse para acá. Ah, o sea, es como, no la dejan morir, ¿sabes? Ha sido como muy bonito. Es eso, esos sueños y ese gusto con que lo hacen. Yo veo tu cara, Pati, que estás emocionada todavía y así como que... Vayan, es que les quiero decir, es que esto... y es la emoción todavía. Sí, justo también para nosotros, bueno, al menos en mi caso también es un sueño hecho realidad y yo toda la vida voy a estar agradecida con Quecho por dejarme ser parte de esto, ¿no? Porque de pronto uno en la carrera pues tiene como muchos problemas para tener una oportunidad y de pronto que alguien de corazón venga y te la dé, está increíble. Entonces, creo que para todas también ha sido un sueño hecho realidad estar en esta compañía. Qué padre, sí. Antes de irnos, porque ya el tiempo ya nos alcanzó. ¿Qué les recomiendan a los chicos de secundaria leer estos libros infantiles o qué lectura podrían ellos empezar? ¿Quién sabe? Bueno, ahí depende, sí, los cuentos infantiles hace... Ahora que he estado escribiendo, que bueno, que escribí la obra y que la gente bien padre, mis amigos, luego me postean artículos de psicología relacionados al tema, es como bien interesante ver que de todos modos los psicólogos de la actualidad siguen defendiendo estos cuentos, efectivamente por estos valores que rescatan. Sí, síganlos leyendo. Y está padre, por ejemplo, tener como un cuento de cabecera, ese cuento que lees y relees y relees en unos años y vayan dándose cuenta cómo adquiere un nuevo significado gracias a las vivencias que uno tiene. No es lo mismo leer el patito feo cuando eres un pequeño a leer el patito feo cuando eres el niño de la secundaria que es víctima del bullying y cuando después creces y te das cuenta que te convertiste en ese cisne porque estabas destinado a ser un cisne. Es como muy padre, por poner un ejemplo. Sí, sigan leyendo y lean mucho y vayan al teatro y vengan a ver 12 Princesas en Pugna todos los jueves a las 8 y media en el teatro y hola Julio Prieto. ¿Por qué no? Muy bien, sí. Los horarios, pues ya dijimos la página, 12 Princesas en Pugna, la página. Yo les agradezco mucho que hayan estado. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, de verdad, este que, bueno, fue así como que muy rápido esto, pero contentos y divertidos y con la anécdota que nos contaste. Entonces, pues bueno, muchas gracias, de verdad. Y ahora, cuando quieran regresar, adelante, esta es su casa. Muchas gracias. Los esperamos en el teatro. Para la gente que pide boletos, bueno, ahorita no tenemos, pero métanse en la página de Facebook y ahí tenemos seguido descuentos, promociones, ahí se pueden enterar de todo. Y pues eso es ahorita lo único que les puedo decir. Y luego, o luego, si alguien, pues no sé, platicarlo con alguien que quiera armar como un grupo, eso nos pueden contactar a través de la página o a través de mi correo, que es quecho, arroba 12princesasenpugna.com. Que alguien quiera, este, podemos armar como grupos chonchos y con un muy buen descuento. Ah, fíjense, chequen eso entonces, está bien. Y miren, Laura, todavía va a durar, ¿qué? Quedamos 10 semanas. 10 semanas más, entonces, este, y de verdad no se la pierden, no se la pierden. No se vayan porque ya llegó Ragam aquí desde, desde Mordo, llegó Barri. Y bueno, nosotros nos vemos el próximo miércoles aquí en 20 minutos. No se despeguen de DGES TV, todavía tenemos más programación y también en DGES Radio. Nos vemos la próxima semana, aquí en DGES TV, porque DGES TV TV aprendemos. Hasta la próxima. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!